Hola amigos de Caceta Gunea, ya estamos aquí con un nuevo videotutorial. Hoy vamos a presentaros una página web muy utilizada hoy en día para pasar a formato PDF, documentos de texto que tengamos en formato Word, imágenes en JPG, hojas de cálculo en Excel o presentaciones en PowerPoint. Ya sabéis que en la actualidad el formato PDF es uno de los formatos estándar más extendidos para el intercambio de documentos. Aquí tenéis la página en cuestión, a la cual podréis acceder a través de esta dirección. Fijaros en la cantidad de posibilidades que nos ofrece. Vamos a explicaros por ejemplo cómo podéis convertir una imagen que tengáis en JPG a PDF. Para ello pulsaremos en este botón para que podamos acceder a la opción. A continuación elegiremos un archivo, es decir, buscaremos en nuestro PC el documento que queramos convertir. También podéis cargar vuestros documentos desde plataformas como Dropbox o Google Drive. Bien, vamos a localizar en nuestro ordenador la carpeta donde se encuentre la fotografía que queramos utilizar. Aquí está. La seleccionamos y la abrimos. La foto se subirá a la web. Por último, ya solo nos queda pulsar en el botón crear PDF ahora. Estupendo, ya tenemos nuestro documento PDF, el cual podremos descargar o guardar en plataformas como Dropbox o Google Drive. Nosotros lo descargaremos en nuestro ordenador. Para ello elegiremos la opción guardar archivo. Dependiendo de nuestro ordenador es posible que nos pregunte en qué lugar queremos que nos guarde el archivo, aunque también puede que lo almacene en alguna carpeta de descargas, como es nuestro caso. La abrimos. Y listo, aquí tenemos la fotografía en formato PDF. Os recomendamos que le pongáis un nombre a este archivo. Bien, pues esto ha sido todo. Esperamos que el vídeo os haya gustado y que la web os sirva de ayuda. No dejéis de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.